Música 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 Ensescaminando Ignorando sagrados fritos Pisoteando sabios templos de amor espiritual Música 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 Sígueme, la fue el sueño de enfocar Para hablar de tema, cada fiesta es un alcanza Y tienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Porque la sangre nunca se saquitó con un amor Pero por aquí no es así ¡Gracias por ver el video! Y tienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Porque la sangre nunca se saquitó con un amor Y tienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor Donde la sangre nunca se saquitó con un amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!